Han anunciado un nuevo juego del universo de Yo-Kai Watch y desgraciadamente no es Yo-Kai Watch 5, pero es algo por lo que debemos de emocionarnos desde ya. Este juego se llama Holy Horror Mansion y aparentemente es algún tipo de RPG basado, como ya he comentado, en el universo de Yo-Kai Watch. Está desarrollado por Level 5, los mismos desarrolladores de los juegos originales de Yo-Kai, también de Inazuma Eleven, de Ni No Kuni y demás juegos. Sé que estoy lleno muy rápido, así que vamos a ir un poco más despacio. ¿Qué es este juego y de dónde sale? Level 5 hace una presentación todos los años que se llama Level 5 Vision y este año, en el 2024, ha caído el 24 de septiembre. Y en él nos han anunciado unos nuevos juegos, como pueden ser los que ya he comentado en mi anterior vídeo, el Fantasy Life, una nueva entrega de Leighton, también un nuevo juego de Inazuma Eleven, este Holy Horror Mansion, también uno que se llama Megaton Musashi, se pone aquí, no he entendido muy bien de qué va ese. Y algunas cosas más, básicamente nos han dado, pues, aproximadamente un tráiler más para cada uno, aunque de algunos sí que han dado más detalles, como por ejemplo el de Inazuma Eleven, que sí que hay bastante más hype y tiene una comunidad bastante grande, y de ese sí que han anunciado de cosas que van a organizar y demás. Pero de este juego, el Holy Horror Mansion, tampoco han dado mucho, solo nos han dado un tráiler, y antes estaba hablando el CEO de la empresa en una manera un poco rara, porque estaba animado, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que solo nos han dado un tráiler, y antes de eso ha dicho que este es un proyecto multiplataforma, que la verdad es algo de lo que no me entero muy bien, no sé realmente qué significa. Pero entiendo que pueda significar que va a salir en bastantes plataformas, porque, por ejemplo, la primera saga de Yo-Kai, Yo-Kai Watch 1, 2 y 3, y bueno, el Blasters y tal, solo salió en la Nintendo 3DS y 2DS, mientras que en Yo-Kai Watch 4 y en Yo-Kai Watch, este de la Academia, salió también en Play 4 y en Nintendo Switch, así que eso no sé si se podría considerar multiplataforma, pero bueno. Bueno, el caso es que están llamando a este juego multiplataforma, y también podemos ver un juego aquí de Inazuma Eleven, que no sé exactamente cuál es, porque está todo en japonés, pero pone RE por aquí. Hay un juego que pone que sale en 2026, que están Nintendo Switch, Play 5, Play 4 y Steam, algo que yo por lo menos no había visto nunca antes en un juego de Level 5. Y vamos, aparte de eso, no han dicho nada más, así que vamos a ver el tráiler y todo lo que esconden. Comienza avisándonos de que esto es un concepto de Yo-Kai Watch, así que ya sabemos 100% que esto pertenece a la saga, aunque ya no se lo haya anunciado antes el CEO, pero para que a todo el mundo le quede claro. Bien, comienza como en una ciudad y este, un personaje, que al parecer se llama Ten Lordland, por lo que pone en los subtítulos, que vive en una casa o en un piso muy grande y que su abuela es la teniente de esa casa. Dice que vive muy bien, pero que ese edificio aparentemente está encantado o algo así, y de ahí viene el nombre del juego. Aquí aparece ese tipo de Yo-Kai que nos hemos visto ya en otros sitios, y aparece esta cámara que al parecer es como un Yo-Kai Watch y le sale un moco o un pelo de la nariz, que se convierte en este fantasma, que es lo que viene a ser, pues no sé, el Whisper de lo que es este juego, porque puede que sea un tipo de compañero. Luego, en este tráiler hay muchos bailes, que no sé verdaderamente a qué se refieren, pero seguro que será algo importante del lore, o eso espero. También nos enseñan estos Yo-Kais, que se ven muy bien, aunque realmente no podemos ver mucho, pero la verdad es que el estilo artístico de este juego se ve bastante bien, y bastante mejor que el de Yo-Kai Watch 4, en mi opinión. También aparece aquí Pico Taro, que no sé si lo recordaréis por lo del Pen Pineapple Apple Pen, y también podemos ver un crafteo aquí, con una manzana y un Pen y tapones y tal. Podemos ver que hay un Yo-Kai del Pen Pineapple Apple Pen, y bueno, Yo-Kai es lo que se llame, hay muchas criaturas diferentes, así que probablemente podamos craftear nuestras propias criaturas o algo. A lo mejor esa es la cosa chula de este juego, y no lo hemos visto en ningún otro más, así que yo creo que se ve bastante bien, y no es como las fusiones del Yo-Kai normal. Bien, luego vemos esta tarta, y vemos como un escenario así, muy dulce en el que se mete el protagonista, y esto es otra cosa de la que quiero hablar después, sobre estos fondos y esta estética tan, pues, tan moderna. Luego vemos esta empresa malvada con este malo, que la verdad se ve bastante bien para ser el enemigo del juego, aunque, bueno, se ve bastante genérica la historia como tal, y vemos que le acompaña ese gato y la cámara. También podemos ver al final una báscula como con un aura rojo, que le dice que es una báscula, que pierdes peso cuando te pones encima, y intenta detener a lo que creo que puede ser su madre. Y bueno, al final tenemos esto de que el juego va a ser un RPG, y pone Ghostcraft RPG, tenemos un vistazo más de cerca a la cámara, y podemos ver este tipo de vídeo, o cosa de que no más podemos acercarnos a los Yo-Kai, y cómo se capturan Yo-Kai. También tenemos un pequeño clip de cómo serían las batallas, que al parecer son por turnos, y bueno, aquí la cámara haciendo zoom, y mirando lo que parece ser como orbes o espíritus que hay en la ciudad, y la cámara es la misma que la puede ver. Luego nos anuncian, pues, que es una ciudad llena de maravillas, o pumpkins, que son calabazas, que no sé a qué se refiere con eso, y ya se acaba el tráiler, nos deja con este título, y dice que las plataformas en las que va a salir van a ser secreto, la fecha de salida también, y el precio va a ser justo. Así que, no sabemos cuándo va a salir, definitivamente no tan pronto, porque no están avisando de eso, pero bueno, se ve bastante bien. Y aún así, creo que debemos de comentar, primero, la historia. Porque es el tema que más me ha chocado a mí, ya que la historia del Dukai Watch me parece impecable, y esta me parece un poco, pues, demasiado vista y un poco rehusada. La verdad es que meter a un niño que se encuentra a una cámara y que le sale un moco o un pelo que se convierte en un fantasma, me parece bastante precario para ser, bueno, una continuación de una saga de videojuegos tan legendaria para tantísima gente. Entonces, no sé, me parece que en ese aspecto se quedan un poco por detrás, y la verdad, podrían haberlo hecho un poco mejor. También en el tema de jugabilidad, me gustaría destacar que esto que se puede ver aquí, que parece algún tipo de crafteo o construcción de esta criatura, me parece bastante buena y original, y aunque pueda parecer sarcástico, porque literalmente parece, pues, un crafteo del Minecraft o del The Forest, me parece una idea muy buena que puedas craftearte tus propias criaturas. No sé si esto funcionará con algún tipo de, no sé, a lo mejor una inteligencia artificial que va fusionando las cosas, depende de cómo lo veas, o estaría bastante bien, o directamente tengas unas posibilidades limitadas, marcadas por algún tipo de guía o libro dentro del juego, pero la verdad es que me parece bastante bien como está, y se ve bastante chulo. Luego, en cuanto al tema de las partidas, de verdad espero que no sea un combate por turnos, porque eso es lo que le caracteriza a Yokaik Watch. Yokaik Watch, son batallas en las que tú puedes atacar cuando tengas tu Animáximum listo, y en el caso del Yokaik Watch 4, pues cuando tengas tus ataques listos y te puedes mover en un espacio 3D, pero en esto, si es un combate por turnos, se va a parecer mucho más a Pokémon, que es una de las críticas que le estaba permitiendo la gente, que es que si Yokaik Watch ya se parece en concepto lo suficientemente a Pokémon, con esto ya lo remata y sería exactamente igual en ese aspecto. Pero bueno, confiemos en que sea un poco diferente y realmente no sea por turnos. Y lo último que me gustaría comentar sobre este trailer, es que esto parece hecho por inteligencia artificial, y no lo digo yo, sino que lo dice mucha gente. Realmente no quiero decir esto, pero sí que parece que Level 5 está usando algún tipo de inteligencia artificial para su proceso artístico, pero espero que esto sea solo para que el trailer salga más rápido. Lo más probable es que solamente hayan hecho esto, pues eso, para que salga el trailer ya, y que no se tengan que enrollar con hacer esas cosas manualmente. Pero es una de las cosas por las que la gente de Reddit se ha estado quejando y la verdad es que sí parece un poco falso generado por ordenador, pero realmente creo que si Level 5 da una respuesta va a ser en negativo y no creo que esto tenga nada que ver con esto que estamos comentando ahora. Y una cosa que me gustaría comentar es que aquí en la página de Level 5 con los demás juegos, también tiene una cosa que hemos visto al final del trailer, que es que dice calabazas en vez de maravillas. Y en este arte o póster que podemos ver del juego, podemos ver que el edificio tiene una pinta que parece como una calabaza de Halloween o un jack-o'-lantern y arriba pone This town is full of pumpkins. O sea, esta ciudad o este pueblo está lleno de calabazas. Calabazas entre comillas, así que no sabemos realmente a lo que se refiere, pero probablemente sea la gracia de este juego y seguro que lo descubrimos en la historia. Y bueno, esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre Holy Horror Mansion. No olvidéis dejar un like, suscribiros por la campanita activada para no perderos absolutamente nada sobre esto y dejad un comentario diciendo qué tal os ha parecido el vídeo y qué tal os ha parecido este juego. Continuamos hablando en los comentarios y ahí me contáis qué tal os ha parecido. Un saludo y hasta la próxima.